Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo dos pedazos de noticias para nuestro querido Barcelona. Hay dos noticias, una es muy buena pero la otra es brutal. Empezamos con la primera. El Barcelona, como ya se sabe, ya lo tiene prácticamente hecho con la plataforma musical Spotify por el patrocinio de la camiseta. Pero la notición no es este exactamente. Spotify iba a pagar al Barcelona 80 millones al año pero ha subido la oferta. Finalmente Spotify va a pagar al Barcelona por el patrocinio de la camiseta 100 millones de euros para los próximos cinco años, es decir, 500 millones de euros por cinco años. Esto es una barbaridad. Y ahora viene lo bueno. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy importante acaba de asegurar que el Barcelona ya ha cerrado el fichaje de Haaland. Ya está todo cerrado. El salario que va a ser unos 30 millones brutos al año. Los años que va a firmar son cinco. Pero lo más importante y aquí viene el pedazo de noticia es que Spotify va a pagar el 50% del traspaso del super delantero noruego al fútbol club Barcelona. Esto ha sido mi brutal noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.